Mi nombre es Cristina Bellas Obrero y yo soy profesora visitante de la Universidad Pompeu Fabra y sobre todo hago investigación en temas de incentivos económicos para los estudiantes y los profesores. Las becas incentivos son un tipo de becas que tienen un objetivo muy concreto, este objetivo es motivar a los estudiantes y hacer que hagan unos ciertos esfuerzos que tengan consecuencias en el rendimiento académico. Para la inclusión de este tipo de becas en Cataluña haría mucha falta invertir en el tipo de diseño de este tipo de becas que funcionaría en el contexto concreto de Cataluña. Para ello tendríamos que hacer pilotos sobre estas becas donde se aplicaría en ciertas escuelas elegidas aleatoriamente con su evaluación posterior para poder aprender qué parte de estas becas incentivos funciona y no y sobre qué tipo de alumnos.